Bueno, acá seguimos con el tercer y último video del teórico y terminamos con esta actual hegemonía en los medios de comunicación. Cómo el poder hegemónico ha afectado actualmente a nuestros medios de comunicación, a nuestras redes sociales, donde es difícil tener acceso a la verdad. Es fácil el acceso a la información, difícil el acceso a la verdad. Los medios de información tienen un común acuerdo con las masas, ya no es que transmiten la opinión pública, sino que dominan la opinión pública. Un juego constante de hegemonía y consenso con la población. Y acá, en relación a este acceso a la información, me pareció muy interesante estos dos puntos de vista de estos dos libros. Un mundo feliz de Huxley, que, extrañamente, fue publicado por primera vez en el año 1932. Conocido como un libro extraordinariamente profético. Y por otro lado, este libro, 1984, de George Orwell, que fue escrito, es posterior, en 1949. A ver, este fue considerado como el género de horror lógico. Y van a contar dos historias similares. A ver. Bueno, en estos dos libros, vamos a iniciar, si bien es posterior, si bien el libro de Orwell es posterior, vamos a iniciar relatando, este, en 1984. Estamos hablando, este género que les digo, el horror lógico, habla de una ciudad, precisamente habla de la ciudad de Londres, que está controlada por lo que se llama la policía del pensamiento. Y en este relato, Orwell nos narra su temor a que los libros fueran prohibidos. Temía que estas clases dominantes pudieran privar de información al resto de la población. Que la verdad se nos privaría, se nos manipularía. O sea, se cambiarían las verdades. Y que nos convertiríamos en una cultura cautiva de esta desinformación, digámoslo así, de esta verdad manipulada. Y por otro lado, aparece esta genialidad, Un mundo feliz, que como voy a repetir mil veces, fue escrito en 1932. Y Uxley tenía miedo, que no hubiera razón para prohibir los libros, o sea, que nadie quiera leerlos. Temía que llegar al estado de sobreinformación que haga que la población caiga en la pasividad. Temía que esta verdad fuera ahogada en un mar de irrelevancias, que fuera distraída, que nos convirtiéramos en una cultura trivial, basada en cosas banales. O sea, sacrificando los valores esenciales, donde triunfan los dioses del consumo y de la comodidad. Vamos a ver. Tal como Uxley remarcó en esta nueva visita al mundo feliz, los libertarios civiles y los racionalistas siempre están en alerta contra las clases dominantes, no tienen en cuenta el casi infinito apetito de distracción del hombre. Es decir, que por mucho que se avise o que se intente concientizar a la población, el ser humano es un animal que busca la distracción y el placer. A ver, me voy a mover un toque. Ahí estamos. Bueno, aparece esto. En 1984, el poder controla a la gente a través del dolor y del miedo. Aparece este Ministerio de Paz. En realidad, también se lo menciona como esta policía del pensamiento. Y, en cambio, en Un Mundo Feliz, el poder controla a la población mediante el placer. Entonces, el placer pasa a ser una distracción directamente. Orwell pensaba esto de que todos los que nos da miedo acabaría arruinándonos y Uxley temía que los que nos arruinaría sería aquello que más nos gusta. Básicamente. Entonces, tal como pronosticó Uxley, entramos a esta era de la posverdad. Donde, tal cual como avisó en su libro, íbamos a tener tal cantidad de información que no vamos a saber leerla. tanta cantidad de datos, de redes, de sobreinformación que no nos interesa saber la verdad. Solo vamos a buscar el placer en cada una de esas informaciones. Ahora nos interesa solamente tener mayor cantidad de likes o follow. y pasamos a una cultura totalmente banal. Y con esto me despido. La verdad que es un un caso muy particular. Yo ahora les voy a dejar el link del video para que vean bien de qué se trata. Escuché el caso el año pasado en la radio. Después salió en los diarios en todo de este restaurante que alcanzó como verán acá el puesto número uno de los restaurantes de Londres. Y lo más interesante de todo esto es que este restaurante no existe. Entonces ¿a qué se debe esto? Yo se los voy a resumir pero después quiero que vean el video porque este tipo el dueño del restaurante realmente consiguió manejar los medios de información sin cocinar un plato y llegar a ser el puesto número uno de Londres del restaurante número uno de Londres solo sabiendo manejar los medios. A ver ¿qué hizo este tipo? Previamente él trabajaba un periodista que previamente trabajaba para para distintas cadenas de restaurantes escribiendo reseñas falsas en TripAdvisor básicamente un troll lo que hoy conocemos como los trolls entonces este encargado de escribir las reseñas falsas de pronto dice voy a hacer una investigación en realidad para medir la opinión de la gente y dice voy a hacer un restaurante falso y agarró el patio de su casa le sacó un par de fotos hizo la comida en base a productos de limpieza y agarró un garage una terraza y sacaba fotos y directamente les decía uy perdón y directamente les decía está ocupado está lleno cada vez que llamaban para reservar tengo disponibilidad recién dentro de tres meses tengo todo lleno mesa por ahí no nada un restaurante súper exclusivo y al mismo tiempo en paralelo se iban haciendo las reseñas falsas cuestión de que en cuestión en un tiempo algo así si no me acuerdo seis siete meses llegó al puesto número uno de Londres de los restaurantes en Londres sin haber servido un solo plato y después de esto dice qué puedo hacer y obvio voy a abrir el restaurante entonces decidió abrir una noche para mostrar este restaurante a ver así que bueno fui fui bueno después de todo esto muchísimas gracias chicos yo les dejo el link de este de este video para que vean cómo se manipulan los medios de información así como las noticias es importante hacer lo que nos dice Descartes hay que dudar de todo y hay que verificar siempre las hipótesis o de la 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 Gracias.